En menos de un mes, las 13 familias que han permanecido en la calle principal de la colonia Godoy desalojarán este tramo, puesto que han aceptado la propuesta del alcalde Tito Asfura de ubicarlos en la colonia Villeda Morales, a la salida al sur de la capital, pero mientras se construyen las viviendas, pasarán a unas casas alquiladas que pagará la municipalidad. Ahorita ya no los quieren ver aquí en la calle porque no sé qué es lo que van a hacer en esta calle. Y ellos mismos les dijeron que fuéramos a buscar unas casas para que ellos las iban a alquilar por unos dos o tres meses supuestamente, por mientras nos van a hacer sed y las casas ya en el terreno. Sí, estamos de acuerdo, sí estamos de acuerdo, porque está un poco más cerca de aquí donde está. La respuesta a estas familias es parte del compromiso del alcalde como para los residentes en dicha colonia y la afectación que esta toma ha causado para centenares de vehículos que transitan por el lugar. Y ya estamos trabajando, esperamos que para el próximo mes poder tener ya ese macroalbergue que permita estar en mejores condiciones. Primero, desalojarlos de la vía pública y no generar perjuicios a terceros. Y segundo, para ellos también estén en forma decorosa. La intención es, uno, pues darles una comodidad a estos ciudadanos que han sido desalojados. Dos, darle tranquilidad a los vecinos de la colonia Godoy también que merecen nuestra atención para que puedan estar ellos tranquilos. Los beneficiados pagarán solo el terreno que es propiedad privada, cada lote valorado en 40.000 empiras. La construcción y los materiales serán donados por otras instituciones. Nosotros vamos a pagar solamente el terreno, la vivienda la va a donar CEDIS y Tito a la orden está, Papi a la orden está dando la prima de los terrenos. Y nos está regalando toda la maquinaria para aplanar el terreno que es la mayor inversión y nosotros no la tenemos. Ser una cuota, o sea, lo que nosotros podamos pagar dependiendo de nuestro trabajo, así va a ser. Por más de tres meses, estas familias han permanecido en esta zona luego que fueron desalojados de un predio perteneciente al Instituto de Previsión Militar. La falta de una vivienda les obligó a improvisar estos refugios mientras recibían respuestas del gobierno. Kelvin López, Telenoticias.